Se formó el Holgorio a Chacarón y el primo nos invitaron a una boda Y mire que llevamos Tupperware pa' guardar el lonche de la semana Este casamiento me ha traído una de recuerdo a la memoria Y después del éxito del hashtag Mujeres haciendo cosas de hombres Viene la contraparte Hombres haciendo cosas de mujeres Ese color te hace vero como pálido Figueroa, Mayani, Nautilocas, Honorio Y mucho más este sábado a las 9 y media en Alopaname Digo, en quien te ve Que está igual de bueno, ¿eh? Gracias